Adiós Granada, Granada mía, ya no volveré a verte más en la vía. ¡Ay, me da pena vivir lejos de tu vega y del sitio donde reposa el cuerpo de mi morena! ¡Dobla campana, campana dobla! ¡Dobla campana, campana dobla! ¡Que tu triste sonido me trae en las horas! ¡Que horas tan negras! ¡Que en la cajita la veo y las mieles de sus labios! ¡Ay, me da pena vivir lejos! ¡Gracias!